Nosotros venimos de nada Ahora yo tengo mi mamá montada Ya no se habla de calle y de cana Ahora se habla de money y de lana Nosotros venimos de nada Ahora tenemos Gucci y Balenciaga No tiene ropa pa' la temporada Ahora tengo temporada de pirata ¿Cómo tú puedes soltarme a mí? Vengo de naves, hay naves así En el postrero, fumando en el ghetto Un puro ratero, we can't free the street Son pocos los que lleguen a la meta Luego por los que ya fueron pa'l cielo Por los que fueron pa'l otro planeta Estamos en la calle haciendo ese dinero Ya no me tres, all right You ain't you, you can fuck with me I'm not from the east, I'm not from the west Bitch I'm from Chile, got choppers on deck My Glock in my bed, got Gucci on my bed My mom living well I got bread, I got health And you niggas gon' tell Ahora ando en el Mencho, en el Maserati Tú que te burlaba, yo no estoy pa' ti Luego el chato se vela, lo dan de gratis Me sirven los pacos, me vela los ratis No creen que lo gano, lo dan de gratis Tonto por canterno, yo ni por lápiz Había que robar, nunca existía el papi No estoy mentiendo, pregúntale a mami Ahora con Dios los traigo pa' Miami Vestí a mi familia entera del money Orgullo del barrio por mi ahora tan happy Viajando al mundo, ten el paparazzi Salí de abajo pa' esta mierda nazi Sobra la puta, la tenemos la si No te conozco, no podía hablar masi Yo se tu intención, a mi no me habla asi We came from night We came from shit We came from bando And pap and pee We came from trapping But we gone for your break We came from the sun We shake my dreams Solo digo en si ahora que eres la guerra Tenemos poder pa' tirarte a tierra Antes era la Nike, ahora solo aferra Un montón de dinero, cuento de cena Importante es que deshonrae mi lema No tenemos huacos ni los da pena Libertad pa' los miesos si te frenan No dan las patas, el cuerpo te llenan Nosotros venimos de nada Ahora yo tengo a mi mama montada Ya no se habla de calle y de cana Ahora se habla de money y de lana Nosotros venimos de nada Ahora tenemos Gucci y Valenciaga No tiene ropa pa' la temporada Ahora tengo temporada de prata Por eso no me la vivo Yo no me cuenteo porque la vida es Sousa Más arriba y abajo Mi humildad Traecese un wax Pa' mi mamá Chani